Hola a todos y todas. Soy la profesora Cindy María Lavaca y les doy la bienvenida a este video tutorial. El tema que estaremos abordando el día de hoy es reglas para uso de mayúsculas, siglas y acrónimos. De manera introductoria empezaremos definiendo qué son las letras mayúsculas. Las letras mayúsculas son aquellas que tienen mayor tamaño y en algunas ocasiones distinta forma en comparación con las letras minúsculas. Ahora pasaremos a mencionar cada una de las reglas para el uso de mayúsculas. Al momento de empezar a redactar cualquier escrito debemos iniciar con letra mayúscula. Por ejemplo, érase una vez. Al inicio de este escrito la letra E comienza con letra mayúscula. Otra de las reglas para el uso de mayúsculas es después de punto, ya sea punto y seguido, punto y aparte o puntos suspensivos. Leamos el ejemplo. Esta noche hay fútbol. Mi hermano verá el partido en casa. En esta oración hay un punto y seguido. Podemos notar que la palabra o la letra que sigue después de punto y seguido comienza con letra mayúscula. Los nombres propios de personas y animales se escriben con letras mayúsculas. En la oración Cindy juega con su perro Chester. Cindy y Chester se escriben con letra inicial mayúscula por ser nombres propios. Los nombres geográficos, es decir, nombres de países, valles, ríos, mares, volcanes, etc. Se escriben con letra inicial mayúscula. Por ejemplo, la oración. En el Perú está el volcán Misti. Perú se escribe con letra inicial mayúscula por referirse al nombre de un país. Y Misti se escribe con letra inicial mayúscula por referirse al nombre del volcán. Los nombres de atributos divinos también se escriben con letra inicial mayúscula. En la oración somos devotos de San Pedro. San Pedro se escribe con letra inicial mayúscula por referirse a un atributo divino. También se escriben con letra mayúscula las autoridades eclesiásticas. Por ejemplo, sacerdote, monseñor, obispo, pastor, etc. Otras de las reglas para el uso de mayúsculas son los sobrenombres de personas. En la oración Iván, el Terrible, Terrible hace referencia al sobrenombre de Iván. Por lo tanto, se escribe en letra inicial mayúscula. Los nombres de las instituciones también se escriben con letra inicial mayúscula. En la oración, Marta trabaja en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán se escribe con letra inicial mayúscula en cada una de sus palabras. Los nombres de disciplinas también se escriben con letra inicial mayúscula. Por ejemplo, química, biología, filosofía, etc. Los nombres de revistas y periódicos también se escriben con letra inicial mayúscula. Por ejemplo, el heraldo, cromos, etc. Los hechos históricos muy relevantes se deben escribir con letra inicial mayúscula. Por ejemplo, la Edad Media, la Primera Guerra Mundial, el Renacimiento, etc. Los títulos de las obras artísticas, cinematográficas o literarias también se escriben con letra inicial mayúscula. Por ejemplo, el velorio se refiere a una obra artística muy importante. Titanic, a una obra cinematográfica muy importante. En cuanto a las obras literarias, únicamente se escribe con letra inicial mayúscula la primera letra de la primera palabra. Por ejemplo, 100 años de soledad. Los nombres de festividades también se escriben con letra inicial mayúscula. Por ejemplo, Navidad, Año Nuevo, Semana Santa. Los números romanos también se escriben con letras mayúsculas. En la oración estamos en el siglo XXI. XXI está escrito en números romanos, por lo tanto, se escriben en letras mayúsculas. Los títulos de dignidad o de alta autoridad se escriben en letra mayúscula cuando no está escrito el nombre a quien se refiere. Por ejemplo, en la oración, el presidente viajó a Costa Rica, no está el nombre del presidente. Por lo tanto, presidente se escribe con letra mayúscula. Las abreviaturas que corresponden a tratamientos personales se escribe con letra mayúscula la primera letra. Por ejemplo, SR cuando nos referimos a señor. La letra U se escribe en mayúscula y la D en minúscula cuando nos referimos a usted. Y también podemos observar los otros ejemplos. Las siglas. En cuanto a las siglas, estas se escriben en letras mayúsculas. Por ejemplo, OMS, ONG, UPNFM y TSZJ. En la última sigla observamos las letras P, C y CH. Cuando tenemos siglas compuestas por la letra CH o por la letra L, únicamente vamos a escribir el primer carácter en mayúscula y el siguiente en minúscula. Los acrónimos se escriben sólo con inicial mayúscula si se trata de nombres propios y tienen más de cuatro letras. Por ejemplo, UNICEF, UNESCO y se escriben con letras minúsculas si se trata de nombres comunes. Por ejemplo, UCI, OMNI, SIDA. Hemos llegado al final de este video tutorial, que espero haya sido de mucho provecho para todos ustedes y de ahora en adelante puedan aplicar las reglas para el uso de mayúsculas, siglas y acrónimos en cada uno de sus escritos. Gracias.